qué pasa gamer vamos a ver cómo ver el chat de tweets mientras juega aunque sea con un solo monitor este vídeo te va a servir es un vídeo que va al grano y ultra rápido antes que nada agradezco a todos estos comentarios del curso de youtube que estoy haciendo en mi canal gracias por el apoyo y agradecería que se está viendo este vídeo te pases por el curso ya que mucha gente está entendiendo que para crecer en tweets primero hay que usar youtube como puente y lo dejo por aquí la tarjetita arriba para que le eche un vistazo a ver el tema es que para ver el chat de tweets mientras juega dejo abajo en la descripción de este vídeo un post donde quiero que vayáis porque aquí explico muchas formas profesionales de hacerlo por ejemplo integrando el chat de tweets con obs si quieres que desarrollen un vídeo una de estas formas o que traiga algún otro tipo de contenido simplemente déjamelo abajo en los comentarios cuando vaya a apoyar este vídeo lo agradeceré mucho porque nos leo todo y por cierto si quieres saber la verdad de cuánto se gana en tweets lo que gana también ibai auron play y lo importante si de verdad vale la pena y es viable ser creador de contenido hoy día te dejo aquí arriba este vídeo porque es muy importante de verdad no te lo puedes perder porque creo que te va a gustar volviendo a la manera ultra rápida de ver el chat mientras jugamos en directo vamos a bajar al post de la descripción del vídeo y nos dicen simplemente tres pasos paso uno vamos a tweets punto tv y en la ruleta de ajustes del chat le damos a mostrar ventana emergente fijaros voy aquí escribiendo además auron play fíjate de casualidad y vamos a darle a bueno que me sale el chat y aquí en la ruleta de ajustes le doy clic y pone chat en ventana emergente le voy a pulsar y ya me sale aquí mi chat ok esto está genial ya está no no en verdad ya está no falta todavía una cosa no hemos acabado tranquilicemos no pues sí porque iba yo muy rápido y ahora toca el paso 2 que es descargar e instalar premio punto exe en google yo recomiendo que vayan aquí al post de la descripción del vídeo para seguir los pasos más fácil clic derecho a premio punto es si le damos buscar en google descargamos instalamos es un programa que es muy portable o sea realmente no pesa nada y es muy fácil y luego cuando lo tengamos instalado y descargado ya lo usaba de antes muy útil este programa vamos a mantener presionada la ventana emergente del chat hasta dejarla en primer plano es decir yo estoy aquí en tweets tengo mi ventana emergente de tweets y lo que hago con premio ya instalado le doy clic aquí arriba y mantengo y me sale lo veis always on top o sea siempre arriba ya la tengo aquí arriba o sea yo puedo cerrar tranquilamente google vale puedo hacer lo que quiera que el chat va a estar siempre aquí arriba de todo lo veis está arriba incluso que lo ve ese etcétera ya da igual lo que haga esto va a estar arriba entonces ya tenemos el segundo paso muy fácil como veis fijaros estoy aquí en la página y está tratando por culo yo simplemente moverlo para desactivar esto simplemente le doy clic otra vez y ya dice no siempre arriba y ya lo tengo otra vez normal veis desaparece si clic o y meto en primer plano en navegador paso número 3 es muy fácil poner modo ventana en el juego que juguemos ya que si no no se puede porque en pantalla completa lo que fuerza en los juegos es que esté en primer plano entonces por eso no funciona pero ya ves tú cuál es el problema pues ponemos modo ventana y tenemos nuestro chat delante ahora que ya tiene el chat de tweets para verlo mientras juegas lo único es que te agradecería un montón que dejara abajo un comentario diera like al vídeo y te suscribiera a mi canal ya que de esta forma si te ha ayudado yo también podré saberlo y estará formando parte de algo que dentro de un tiempo será bastante grande la parte activa de la comunidad gamer y como creo que estás viendo este vídeo porque a lo mejor en un futuro si no es ya quieres ser creador de contenido o streamer quién sabe no te puedes perder un vídeo donde desvelo el secreto para conseguir el afiliado bueno en realidad son tres hacks para conseguir el afiliado y te lo voy a dejar justamente en esta dirección coño que me caigo de la silla hostia en este vídeo nos vemos al otro lado haz clic porque verá cómo conseguir muy fácil el afiliado en tweets si te interesa así que nos vemos dentro un saludo querido game